Música Hola que tal amigos de youtube Como estan sean bienvenidos A un nuevo tutorial de minecraft En esta ocasión les vamos a enseñar Como pueden hacer este globo Aerostatico que esta muy bonito Y vale muchisimo la pena chicos Si la verdad es que esta muy bonito Gio la verdad es que me colé Porque esta muy hermoso y yo queria salir Y queria que me vieran aqui En mi globo aerostatico porque lo voy a poner En mi casa y me voy a ir a volar Por todo el mundo en globo Cumpliré mi sueño Flory Sox es la segunda vez que te cuelas en un video No es verdad Claro que si Flory Sox Ademas este globo debiste haberlo hecho para mi Es tuyo Flory Sox te lo estoy regalando Ah pues si era sorpresa ya me colé Me vale Que opinas del globo Ah esta muy hermoso lo amo Porque es de colores Y ademas no se quema Asi es esta hecha de lana y no se quema Wow mira hacia arriba Flory Sox Me encanta Gio me encanta Wow Siempre quise volar en globo por todo el mundo Y ahora lo voy a poder hacer Porque me encanta Y quiero que todo mundo me vea Cuando pase por los aires Y digan ahi va el globo de Flory Sox Asi es Y bueno si estas en un server Puedes vivir aqui sin problemas Flory Sox Poner escaleras Cofres Y todo lo demas Pues si es una idea muy original Gio Asi es esta muy bonito Tambien puedes poner aqui cosas en la canasta Esta muy chido Voy a quitar la lluvia Mejor Flory Sox Y tiene los colores del alco iris Esta muy hermoso Me encanta el globo Flory Sox Aunque lo pueden hacer de cualquier color que ustedes quieran tambien eh Asi es Yo lo quise hacer asi para que se viera diferente no? A mi me encanta Esta muy chido Soy fan de los colores Y ademas vea ya el fondo que tiene las avionetas Gio Ah si Flory Sox Tenemos el tutorial de estas avionetas Pues a mi me encanta todo lo que vuele Gio Estan muy chidas Y tenemos esta de aqui abajo Flory Sox Esta muy chida tambien Ah esta muy bonita Si Más chiquita pero muy bonita Y este castillote tambien Ese es mi castillo Dejamelo ahi Tambien tenemos la torre del reloj El mcdonald's El hotel La casa para chicas En fin tenemos muchos tutoriales de casas Flory Sox Si pero la verdad estoy enamorada de este globo Ya lo amo ya lo quiero Va a ser mio para toda la vida Y sabes que lo quiero poner de adorno arriba de mi casa Para cuando me decida irme a volar por todo el mundo Y abandonarte Hacerlo con gusto Como que abandonarme Flory Sox Disculpame Pero si me voy a volar por el mundo Quiero ir sola Pero Flory Sox cabemos aqui perfectamente Me vale Quiero ir sola Cabemos los dos No Pero por que Flory Sox Porque pesas mucho Y me lo vas a hacer que se caiga Y no quiero que se caiga No pesas de livianito Ay por favor Ay Flory Sox Quiero aprovechar este espacio Para enviarle un saludo A mi amigo Nacho De Argentina Mejor conocido como Nevirus Por haberme hecho este fanart Que esta muy chido No claro Y a Flory Sox que la chupe el perro Yo sigo esperando el mio A mi nadie me hace nada No me quieren Ay si todo el G Ah por favor Yo soy el alma de los videos Y a mi nadie me hace nada Me voy Me voy a volar así por el mundo Ya me decidí Es hora de abandonarlos Me voy Así que nada mis amigos Vamos a comenzar con el tutorial De hacer este globo aerostático De una manera fácil y sencilla Así que ni mas ni mas Comenzamos Ay mira yo me voy Ya me fui volando Adios Bien amigos Vamos a comenzar rápidamente Por aquí Haciendo una plataforma De 5 por 5 1 2 3 4 5 Giramos aquí 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Cerramos aquí Ponemos esto así Perfecto Ponemos esto doble Y ahora alrededor ¿Ven? Ahora contamos aquí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Y aquí ponemos esto así 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 Y así En la parte de arriba Conectamos Muy bien Ahora aquí Vamos a buscar el centro Entonces Vamos a poner aquí Rápidamente Nether Veamos Lo vamos a poner Aquí en el centro Excelente Le prendemos fuego Así Bien chicos Ahora vamos a poner Lana Así En las 4 esquinas Y ahora Utilicemos Otro color Y hacemos Esto así ¿Ven? Ponemos Otro color aquí Aquí vamos a poner Esto así De diferentes colores Aquí Sí Así Bien Aquí Que sea Así Aquí Ponemos Este así Sería así Chicos ¿Ven? Es muy sencillo Si gustan Pónganle pausa Al video Para que se les haga Mucho más sencillo Entender esto Y ahora vamos a repetir El mismo procedimiento En las 4 esquinas Así que Aquí es Así 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 Aquí sería Uno de fuera Veamos Verde Excelente Sí Ahora sigue Morado Azul Verde Verde Rojo Hacia adentro Sería Morado Amarillo Entonces Ahora amarillo Muy bien Rojo Y por último Azul Y les va a quedar De esta manera Ahora vamos a empezar A cubrir Todas las esquinas Ponemos Ponemos esto así Subimos Aquí Ponemos esto así Así Como si fuera Una punta El siguiente Lo vamos a poner así Como dejándolo Incompleto Y estos de aquí Ponemos esto así Así Y este así Y simplemente Siguen la secuencia Y aquí Y aquí rellenamos Por dentro Es decir Que sea así Así Y aquí Conectamos Ven Una parte de arriba Sería así Y por último Aquí sería De esta manera Ven Se ve muy bien Y aquí Y aquí así Me gusta Se ve muy bien Y van a repetir Lo mismo En las cuatro esquinas Y les va a quedar así Ahora Subimos aquí Y vamos a hacer Esto así Por todos lados Que sea así Chicos Luego tapamos Con cualquier bloque Luego lo vamos a quitar Todo esto Y simplemente Hacemos esto así Y ponemos aquí El tope ¿Ven? Se ve bonito Chicos Entramos Vamos a ver Por donde vamos a entrar Te digo que por aquí Y quitamos Esto de aquí Y ahí lo tenemos Chicos Se ve muy bien Así que nada Mis amigos Un pequeño tutorial Espero te haya gustado Ya saben Si te gustó Este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Checa en la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes No te pierdas La playlist Con todas las casas Que tenemos disponibles Para ustedes En este canal Recuerden que subimos Un video diario Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Chau Chau Chau